Hola, ¿qué tal? Empezamos con el primer capítulo de cómo vivir en una furgoneta. Ya hice el vídeo presentación, que os voy a poner por aquí arriba el link, por si no lo habíais visto. Y en este caso me centro en un tema importante, como es la ducha. En la furgoneta no tengo ducha y qué he estado haciendo para poder ducharme. Lo normal hubiera sido apuntarme a un gimnasio y estar yendo al gimnasio. Pero como estamos en tema de pandemia y están todos los gimnasios, algunos cerrados y otros, no se puede entrar al vestuario. La única opción que he encontrado es en Madrid hay dos baños públicos, uno en Embajadores y otro en Cuatro Caminos. Y he estado acudiendo a esos sitios para asearme. Os dejo este primer vídeo, empezamos por el de Cuatro Caminos, a ver qué os parece. Bueno, voy en dirección a los baños públicos, que está un poquito más adelante. Y vamos a ver qué tal. Vale, ya estoy aquí dentro. Me ha dicho la número 16. Esta es la 2. A ver, 14, 15, 16. Este sería el mío. Pues aquí estoy ya, en la ducha. Y bueno, no está muy limpio. En la entrada me han dicho que por el tema COVID no cobran. Normalmente son 50 céntimos, no sé, son 10 o 20 minutos de ducha. Pero que no cobran, entonces me han dejado entrar gratis. Bueno, ya me he duchado y bien, bastante bien. El agua calentita. Lo malo es que no se puede regular, pero bueno, está bien. Y lo malo es que no hay sitios para estar a la sinadista, luego hay sillas por aquí. Pero no hay ningún sitio así donde sentarse cómodamente. Y luego lo que decía antes... A ver, yo tampoco soy muy escrupuloso con la limpieza, pero... Pero bueno, no me da la sensación de que esté súper limpio. Bueno, me voy ya de aquí y... Y nada, pues eso, aquí lo tenéis. Hola. Hola. En general está sucio, pero bueno. La parte buena es que es gratis. Entonces, bueno. Si me pilla de paso vendré. Y si no me pilla de paso, pues ya no creo que vuelva aquí. Iré al otro. Lo que voy a hacer es... Hasta luego, gracias. Lo que voy a hacer es... Voy a ir mañana al otro para que veáis la diferencia. Y nada, que sepáis que aquí, pues, casa de baños. Muy cerca de la rotonda de cuatro caminos. Y tenéis una ducha gratis. Creo que ha durado... Son diez minutos. No he llegado al final, pero creo que son diez minutos. De ducha. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ya habéis visto este vestuario. Que, bueno. He ido... Después de esa primera vez he ido un par de veces más. Y es verdad que estaba más limpio. Estaba algo más limpio. Pero, aún así, he seguido yendo a este que os voy a mostrar ahora. Que está en la glorieta de embajadores. Y está mucho mejor. Vale, voy a entrar a la ducha de embajadores. Y vais a ver cómo me ducho. Vale. Hola. Hola, buenas. Hola. Una ducha. Buenos días. Buenos días. Segunda. Vale. Hola, buenas. Hola, ¿quién ducha? ¿El qué? Ducha. Sí. A la uno. A la uno. Número uno. Vale, gracias. A ver, ducha número uno. Hola. Hola. La siete, la cinco, la tres y la uno. Veis que está súper, 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 súper limpio. ¿Ves? Este sí que me gusta. Porque tienes aquí tu banquito para sentarte. La ducha es bastante amplia. Tienes aquí para regular la temperatura. Y, además, tienes aquí para colgar cosas. Y, además, tienes aquí para... Pues, para afeitarte. Y, tienes aquí un servicio para, para, bueno, para mear o lo que sea. O sea que, está bastante bien. A mí me gusta mucho este sitio. Y es el que suelo venir siempre para, para ducharme. Vale, ya estoy preparado y, ahora, mirad, la ducha no funciona, pero hay que pedirla. ¡Agua a la uno, por favor! ¡Uno! Y me dan agua. ¿Ves? Ya tengo agua. Y, a partir de ahora, tengo diez minutos para ducharme. Así que, normalmente, no suelo apurar tanto. Voy a ello, que cuenta el tiempo. Bueno, ya he terminado de ducharme. Y, ahora, voy a recargar un poquito de agua. Porque, normalmente, aunque tengo capacidad de 25 litros... Hola, buenas. Bueno, he tenido que cortar ahí la grabación porque... Hasta luego, gracias. O sea, es porque se me ha quedado mirando y han estado a punto de decirme algo. Entonces, he preferido apagar la cámara y guardarla porque, lógicamente, no se puede grabar en un vestuario. Hoy me he cronometrado seis minutos de ducha. Ya habéis visto que está súper limpio. He contado como cuatro o cinco limpiadores. Y, en cuanto he salido de la ducha, ya se ha metido uno para limpiarlo. He aprovechado para recargar un par de litros de agua. Que me viene muy bien, aunque tengo una capacidad grande en la furgo para tener agua. Pero, no me quiero quedar en ningún momento sin agua. Y, ya está. Limpito. Y a seguir el día. Bueno, pues ha sido una de las formas que he tenido para poder ducharme. Otra de las formas que comentaré en un vídeo en próximos capítulos, que será la ducha salvaje. Sé que lo estáis esperando, que tenéis ganas de ver o saber cómo me he estado duchando en medio de la naturaleza. Tengo mi pequeño truco. Y os lo contaré en próximos vídeos. Y, como siempre, si os ha gustado algún comentario, os leo abajo. Y, muchas gracias.